¡Madre mía, cómo está el mercado! Esta mañana el equipo de Más Que Pelotas ha recibido una información la cual nos dice que el FC Barcelona, tras la salida de Paulinho, va a ir a por un centrocampista top. Los nombres que más están sonando son los de Paulo Pogba, Milinkovic Savic, Pjanic, Thiago y Rabiot, el cual está siendo llevado con bastante discreción por Erika Vidal. La llegada de estos centrocampistas sin duda daría un golpe de nivel a la plantilla muy importante. La directiva está trabajando para que alguno de ellos llegue a buen puerto y acabe fichando por el fútbol con Barcelona. No cae duda que estos nombres serían una gran ilusión para el aficionado culé. Sobre todo hay que tener en cuenta que el Chelsea, al no ir a Champions, puede dar bastante facilidad para que algún mediocampista suyo pueda salir como es el caso de Hazard y Kanté también podía salir. Otro de los cuales sería William, que comparte representante con Paulinho. En Manchester United, Pogba no está a gusto en el club y hubiera con buenos ojos pasar al FC Barcelona. Milinkovic Savic es del agrado de Valverde. Thiago tiene el apoyo de parte de la plantilla, podemos decir que de los pesos pesados. Y Rabiot, el jugador que está siguiendo, Erika Vidal. Hay que decir que la salida de Paulinho deja un puesto ahí vacante que contaba con un peso importante en la plantilla. Y por lo tanto la directiva ha tomado esta decisión de ir a por un centrocampista top porque juntamente con la salida de Paulinho nos encontramos con la salida de Andrés Iniesta. Y bueno, eso es todo. El Barça va a ir a por un centrocampista top, lo que he mencionado en este vídeo. Y también hay que dejar claro que Luis Suárez no está en venta y no va a salir del club. También nos han llegado información esta mañana. Y por tanto todo el mundo que especula con una salida del delantero uruguayo que no cuente con ello porque no va a salir. Y bueno, dejadnos en los comentarios qué centrocampista top ficharíais. Y nada, suscribiros y estar atentos a nuevos vídeos porque este verano viene cargado con muchos fichajes. Gracias por ver el video.